¡Según parece, es un barrio peligroso! Aquí siempre algo sucede. Es Nueva York. ¿Quieres un trago? Ya tengo. Soy Kion. Sí, te conocí ayer. El de los ejercicios. ¡Mi hermana me trajo lo que le pedí! ¡Nancy! ¡Nancy, ¿estás en casa? ¿Qué pasó? Si hubieras estado, lo sabrías. Pero no llegaste.